Bien gente, nuevamente por aquí y de bueno, debido a que muchos me lo preguntan prácticamente diario por ejemplo, sobre que versión de seguridad es la mejor o la más adecuada para sus modelos y pues bueno, lo que me preguntan es donde puedo conseguir dicha versión o dicha actualización que les he recomendado porque bueno, como saben, pues si están en todos los videos que subimos pero les vengo a traer la forma más fácil donde van a encontrar todas las versiones de seguridad de hecho todas las actualizaciones que salen de Xiaomi y pues si, pueden ver que aquí tenemos todas y aquí las vamos a poder descargar mucho ojo y muy importante, hay que tener bien clara la información no solo es descargar por descargar e instalar y ya sino que hay versiones globales, hay versiones china, hay versiones de tablets entonces por eso yo siempre les subo los videos donde pruebo tal versión, pruebo dichas versiones ya sea globales o china y ya les doy mis recomendaciones entonces pues si, es muy importante que tengan bien clara la información sobre que versión es la adecuada para sus modelos y si, cada vez que ustedes me preguntan yo les comento entonces pues ya les estoy dando una versión más específica pero bueno, entonces es muy importante tener eso en cuenta yo sé que mucha gente pues ya lo sabe, ya sabe donde encontrar las versiones pero algunas otras no pero bueno, pueden ver que aquí encontramos todas las versiones por ejemplo una que recomiendan mucho es la 8.5, vamos a buscarla vean por ejemplo aquí está y ya le damos en descargar para los que preguntan ¿esta página es segura? si, es completamente segura, está certificada incluso por Google de hecho aquí los desarrolladores suben sus aplicaciones no solo de Xiaomi sino en general de Android pueden ver, vamos a ir por aquí vean, están todas las aplicaciones entonces es una página oficial, completamente oficial y certificada y pues si, para los que me preguntaban entonces bueno, muy importante si tienes un Xiaomi Redmi o poco y pues aquí vas a ir a descargar las versiones de seguridad ya sea que quieras regresar a una versión más antigua o actualizarla pero recuerden, muy importante tener la información pues si, adecuada ¿no? bien dicha para su modelo entonces pues si, un video bastante rápido ya no lo hago más largo los que me preguntan y sobre todo ¿dónde puedo descargar dicha versión? pues aquí tiene la página se las dejo en descripción y ya, es todo por este video dejen su like y nos vemos mañana con nueva información y recuerden, no solo es descargar por descargar y pues para eso aquí hacemos los videos y les subimos todo así que pues ya saben estén atentos ahora sí, adiós vamos a ver